Para ti mi cáncer, bueno, como que dijiste, bueno, no estuvo tan mal el año pasado, ¿verdad? Pero ahorita estás como temeroso, siempre como el cangrejito echándote para atrás, nada. Vienen cosas importantes, tienes la victoria total y absoluta, viene la seguridad de que ya caen las monedas de tu lado, no del lado contrario. La justicia divina te da todos los placeres que quieres y ¿qué más quieres, mi cáncer? Si las cosas a través de ti y de tu fe se lograrán con mucho éxito.